Desde el año 79, que fueron las primeras elecciones democráticas, y luego cada cuatro años había elecciones, y siempre he obtenido mayoría absoluta hasta ahora. En España no hay ninguna cosa que lo prohíba. O sea, hay reelección indefinida. Indefinida. O sea, la gente puede reelegirse tantas veces como quiera. Tanto en las municipales, como en las autonómicas, como en el gobierno central. Es decir, que teóricamente cualquier presidente del gobierno puede estar indefinidamente. Si el pueblo le vota. Siempre que el pueblo lo decida. Siempre que lo vote el pueblo. Por tanto, yo también escuchaba allí alguna noticia que venía de esa dirección, de la gente más reaccionaria, y a mí me parece que en España hay muchos más países, es normal que sí. Lo que pasa es que no aguantan los presidentes. Pero si el pueblo lo lee, yo creo que el que tiene que tener en última instancia la voluntad, democracia significa poder del pueblo. El pueblo pone al presidente que le da la gana en cada momento. Cualquier otra cosa sería intervenir en la voluntad popular. ¿Y por qué cree usted que el pueblo ha decidido mantener a Juan Manuel Sánchez Gordillo? Bueno, en primer lugar porque nosotros tenemos una filosofía que quiere hacer primero que sea el último a la hora de los beneficios y sirva a los demás. Y si nosotros tenemos que reivindicar cualquier tema, los primeros que estamos al frente de eso somos nosotros. ¿Cómo hace para 32 años? Porque en estos momentos es cierto que el capitalismo tiene una crisis, pero hace 10 años, 15 años atrás, el capitalismo estaba en su máximo apogeo y usted ha logrado llevar adelante una propuesta anticapitalista, antiimperialista, inclusive antimonárquica en España. En pleno corazón del capitalismo europeo, usted ha logrado llevar una experiencia socialista, capitalista, de igualdad, donde la gente la tiene trabajando. O sea, ¿cómo ha logrado eso dentro de ese corazón del capitalismo? Una de las respuestas que yo le iba a decir a la compañera es precisamente que, ¿por qué? En primer lugar porque vamos al frente de todas las cosas, ¿no? Y vivimos lo mismo que vive la gente, que yo creo que son muy importantes. Yo creo que el ejemplo entre lo que uno dice y lo que uno hace es fundamental para que la gente te siga creyendo. Y luego porque hemos conseguido cosas muy concretas. Por ejemplo, nosotros hemos conseguido que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Nosotros cuando un joven quiere una vivienda, le damos el suelo gratuito, le ponemos los albañiles gratuitos, el arquitecto, y ellos ponen su trabajo. Se hacen viviendas de 90 metros construidos y 100 metros de patio a 15 euros al mes. A 15 euros, eso me quería pedir que me explique. Nosotros hemos conseguido también que, mediante lucha pacífica, pero durante 12 años hemos luchado contra el Duque del Infantado, que es un gran terrateniente, en Andalucía el 2% de los propietarios, por ser el 50% de la tierra, hemos estado ocupando en la finca durante esos 12 años. Alcalde, alcalde, ya va, ya va, un momento que me perdí. ¿Y cómo es eso que usted le ha ocupado la tierra al Duque? ¿Ese no es el amigo del rey cazador? Sí, ese es el mismo. ¿Usted le quitaron la tierra? Don Íñigo de Arteaga, cuatro veces grande de España, es capitán general de la segunda región militar, y amigo personal del rey, cualca. ¿Y usted le quitaron la tierra? Y nosotros le hemos quitado la tierra mediante lucha. Ah, pero aquí en Venezuela a Hugo Chávez le dicen ladrón, una diputada le ha dicho ladrón, porque ha expropiado tierra para darle al... Decía Gandhi que el que tiene más de lo necesario para vivir ya es un ladrón. Por tanto, yo pienso que los ladrones son los grandes terratenientes. ¿Quién hizo la tierra para que tenga adueños privados? La tierra tiene que ser de quien la trabaja, de quien la habita y de quien la quiere. Y la quiere el que la necesita para vivir. ¿Y usted ha logrado que no sea una realidad? Los terratenientes que usaron la tierra muy mal, incluso dejaron tierra a Valdía, o utilizaron la tierra simplemente para obtener beneficios que luego no reinvirtieron. Yo digo que en Andalucía, la burguesía terrateniente es la burguesía más inútil de toda Europa. ¿Por qué? Porque ni fue como el perro del hortelano, ni comió ni dejó de comer, ni fue capaz de desarrollar su propia agricultura, ni fue capaz de crear agroindustria, ni fue capaz de dar paso a la industria. Quería a los trabajadores, a los jornaleros, el trabajador del campo allí se llama jornalero, el que vive de un jornal sin tierra, parado, a disposición del señor terrateniente que los ponía de sola a sola a trabajar por poco más que la comida. ¿Y usted cómo ha hecho, después que le ha quitado las tierras que le han expropiado el ayuntamiento, se la ha puesto en las manos de los trabajadores? ¿Y cuál ha sido la experiencia? Bueno, pues la experiencia que con la tierra que hemos conseguido, hemos creado agroindustria, porque digamos que la tierra no era bastante para crear empleo, en este momento, sobre todo de crisis alimentaria, de precios tan bajos en los productos agrícolas, y hemos creado industria, industria de transformación de los productos agrarios, industria que también es de los trabajadores, industria del pimiento, de la alcachofa, del aceite, de la aceituna, con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja, hemos conseguido prácticamente pleno empleo, en una Andalucía donde el 33% de los trabajadores están en paro. Ya quiero ir a ese tema, pero antes quiero que usted me explique si esa teoría que usted está explicando tiene que ver con esa huelga masiva que se vivió en Marinaleda alrededor de los años 80, si mal no recuerdo, más de 13 días de huelga de hambre, justamente contra el hambre, y con ese lema, la tierra es de quien la trabaja, y aquí viene. Y llevar 600 personas a una huelga, 700 personas a una huelga de hambre. Sí, fue una huelga que recorrió el mundo porque nunca había una huelga tan masiva, de 700 personas durante 13 días, además en el mes de agosto cayó hace muchísimo calor, 45 grados a la sombra, y sobre todo yo tengo que decir de esa huelga que el papel de la mujer fue fundamental. Yo digo que todo lo que tenemos en Marinaleda, si no hubiera sido por la experiencia de lucha, de constancia revolucionaria, de generosidad de la mujer, no hubiéramos conseguido. Yo me acuerdo que los hombres nos caíamos aflatados con la huelga de hambre, pues ya íbamos ya... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aflatados es que te caes desvanecidos. ¿Cansados? ¿Cansados? Tiraban la toalla, diríamos aquí. Y las mujeres continuaban. Yo creo que la presencia de la mujer en todo el proceso revolucionario de Marinaleda ha sido fundamental. ¿Usted hizo la huelga de hambre? Hombre, por supuesto. Hombre, yo no puedo ser como dice el capitán. Hay un refrán en España que dice, es como el capitán Araña, que manda a los demás y tú te quedas... Entonces, por supuesto que... Nosotros pensamos que los que ocupan cargos de responsabilidad tienen que ser los primeros a la hora de la lucha, los primeros a la hora del sacrificio y los últimos a la hora del beneficio. Es más, nosotros firmamos un documento antenotario que decimos que cualquier persona que tenga alguna responsabilidad política o a nivel de sindicato, seremos los primeros a la hora de la lucha y los últimos a la hora del beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si hay que repartir vivienda y un concejal o el alcalde necesitan vivienda, son los últimos a la hora de conseguir la vivienda y nunca los primeros. Porque a mí me parece que la ética en política es absolutamente imprescindible. Alcalde, hablando de ética, ha habido experiencias donde se ha tratado de construir países socialistas, países comunistas, y se cayeron, se vinieron, se desplomaron. Ahí está el caso de la Unión Soviética, que era una referencia a nivel mundial. Y precisamente en los momentos en que cae esa referencia de la Unión Soviética, logra usted esta experiencia política en Marinaleda. ¿Qué es, a qué se debe fundamentalmente que se haya podido construir? Bueno, primero porque supimos encontrar el problema que la gente tenía, que era el problema del paro. Se trabajaba un mes la recogida de la aceitunia, el resto se tenía que estar en la migración, o vivir prácticamente en la miseria. Nosotros alrededor del problema del paro nos organizamos sindical y políticamente. Conseguimos el ayuntamiento, y desde ese poder hicimos un poder participado, que también creo que es muy importante. Y es que convertimos... ¿Cómo es eso de poder participado? Es decir, que convertimos la asamblea de todo el pueblo en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos políticos, sindicales y económicos del pueblo. Es decir, si queremos subir... ¿Se reúne a todo el pueblo para la toma de decisiones? Sí. Si no, reunimos a los vecinos y le preguntamos ¿vamos a subir los impuestos o no? Se le explica la razón. Todos los vecinos dirán que no. Pues si dicen que no, no se suben los impuestos. Ah, ¿y cómo hace para financiar la alcaldía? Ah, pues si no tenemos dinero de impuestos municipales, pelearemos frente a quien tiene dinero. Yo creo que el problema... El dinero hay de sobra. Lo que pasa es que no se pueden poner impuestos para que paguen los que no tienen, sino que los impuestos hay que pagarlos, los tienen que pagar los que más tienen. Es decir, en plena crisis económica, no es de recibo, que se hagan recortes. Ahora mismo acaban de recortar en España 10.000 millones de euros en sanidad y educación y sin embargo le vamos a entregar 15.000 millones... A los bancos. A los bancos que son... Yo digo que si hubiera justicia en el mundo, tendrían que estar en la cárcel por alta delincuencia. Tiene que haber un nivel de conciencia sumamente grande y fuerte dentro de la comunidad y dentro de los habitantes de Marina Leda para tomar ese tipo de decisiones y además apoyar este tipo de gestión. ¿Qué pasó en Marina Leda? Digamos brevemente, cuéntenos un poco la historia de esta comunidad que ha llevado que el pueblo tenga ese nivel de conciencia para mantener este sistema. Yo digo que el poder del ejemplo es un poder fundamental. Es decir que... Yo me recuerdo cuando llegamos al ayuntamiento que no había dinero, no había servicio de basura y los primeros que nos pusimos porque lo decidimos en la asamblea a recoger basura fue el alcalde y los concejales y decían a la gente pero tú eres el alcalde ¿tú cómo vas a ir recogiendo basura? No tenemos dinero para pagar un basurero. Por turno la estuvimos recogiendo. O llega una época en que nosotros decimos hace falta arreglar el pueblo como cam un domingo rojo. Y entonces la gente viene trabaja gratuitamente y por supuesto el alcalde y los concejales son los primeros que están en el domingo rojo. ¿Siempre hay domingo rojo? No. Lo vamos convocando a lo largo del año. Que hay una lucha el primero que tiene que estar el alcalde y los concejales. Por eso el poder del ejemplo es fundamental. Y luego por supuesto el que la gente ha ido viendo a través del tiempo en la propia vivencia los resultados de lo que estamos haciendo. Yo creo que es muy importante que la gente visualice que se ha producido un cambio. Entonces si la gente ve que no tenía trabajo y tiene trabajo. Si la gente ve que no tenía vivienda y tiene vivienda. Si la gente ve que tiene instalaciones deportivas gratuitas. Si la gente ve que no se suben los impuestos porque los impuestos indirectos que pagan los mismos el rico que el pobre son injustos. Y si encima de todo eso ve que tú vives lo mismo que vive la gente pues la gente piensa que sí es preciso seguir adelante. Son las 7 y 20 minutos de la mañana. Estamos conversando con Juan Manuel Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda en Andalucía, España alcalde durante 32 años comunista de la izquierda ha logrado el pleno empleo en su municipio y cero déficit de vivienda. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que pueden comunicarse con nosotros a través del 0416905 o a través de los teléfonos 993-4009-993-6242-992-9932 En la última media hora del programa vamos a dar la oportunidad para que la gente que quiera comunicarse con el alcalde que quiera hacerle preguntas pues lo haga a través de los teléfonos que acabo de mencionar pero antes pueden hacerlo a través de la mensajería de texto para alguna interrogante que tengan con el alcalde. Alcalde en el mundo hay dos filosofías políticas encontradas hoy hay una que parecía ser que había acabado con la otra que parecía ser que era el fin de la historia como lo había dicho algún escritor que el capitalismo ya se había adueñado de todos los espacios y que no quedaba otra alternativa sino doblegarse ante esta ideología política hoy el capitalismo tiene un crack está sufriendo una ruptura y fundamentalmente en los países principales exponentes del capitalismo en el mundo como lo es Europa y los Estados Unidos en la otra parte del mundo donde estamos los subdesarrollados donde donde estamos los que despectivamente nos decían sudacas está surgiendo otra alternativa la antítesis al capitalismo estamos tratando estamos intentando como ve usted esa situación en este mundo qué comparación puede hacer usted entre Europa y una América una Venezuela una Bolivia una Ecuador una Argentina una Nicaragua que están virando en otro sentido totalmente opuesto en primer lugar yo pienso que el capitalismo por mucho que hay un refrán en mi tierra que dice que la mona aunque se vista de seda mona se queda y el capitalismo es un sistema básicamente ladrón se basa en la explotación del hombre por el hombre la desigualdad creciente entre las personas de los territorios es un sistema terrorista violento necesita de la violencia para mantener el orden establecido necesita de la guerra para quedarse con los recursos y es un sistema que no respeta los derechos humanos es un sistema que provoca que en estos momentos mil cien millones de seres humanos estén al borde del hambre el hambre no es una casualidad es el terrorismo consecuencia de un sistema económico una violencia insufrible y frente a ese sistema me parece que tenemos la necesidad en el planeta de inventar otro sistema porque además este modelo de desarrollo se está cargando la propia nave en la que viajamos que se llama el planeta tierra es decir nos estamos cargando los recursos nos estamos cargando el agua nos estamos cargando la capa de ozono es decir hace falta otro modelo de desarrollo por tanto yo creo que es o socialismo o barbarie o un sistema llamémoslo como llamemos porque el capitalismo es una auténtica barbaridad y ese capitalismo está en crisis en este instante pero ¿cuál es el origen de la crisis? el origen de la crisis es una estafa monumental el mayor robo que se conoce en la historia del capitalismo que son 200 billones de dólares provocados por el capital financiero que han tenido licencia para robar han robado cuanto le ha dado la gana y ellos que dicen que el Estado no tiene que intervenir en la economía ahora llaman a los Estados para que paguen su robo para que paguen su crisis y eso es lo que está pasando en Europa y eso significa que poblaciones enteras como puede ser en Grecia como en Italia y como en Portugal o en España estamos llegando a índices absolutamente terribles de miseria en Andalucía en la que yo vivo hay 3 millones de pobres en el siglo XXI y en la famosa Europa del desarrollo y el Estado de Bienestar está siendo liquidado porque se está privatizando todo en nombre de que los que robaron los verdugos de la crisis ahora culpan a las víctimas y todos los recortes se hacen contra las víctimas y a favor de los ricos Carlos justamente explíquenle a nuestros usuarios cómo es posible que en una España en donde hay una crisis de desempleo en donde hay una crisis de vivienda en donde además se ha generado se ha extendido esa generación de los nimileuristas cómo es posible que en esa nación exista un municipio con alrededor de 3.000 habitantes tiene Marinaleda aproximadamente en donde es posible tener una vivienda por tan solo 15 euros al mes es muy sencillo no hay especulación se acabó la especulación cuál ha sido el problema del boom inmobiliario que no se hacían viviendas para que la gente viviera usaron la vivienda como un negocio con el que especular entonces sobre todo se ha hecho un negocio horrible con el suelo compraban suelo por uno y obtenían plusvalía del 10.000% luego la construcción vendían las casas hasta el 70% por encima de los costos de producción y luego la reventa de la vivienda ¿y cuál es el sistema que usted implementó? yo vivo en Marina Leda y quiero tener una vivienda ¿qué tengo que hacer? pues que no hay ninguna especulación nosotros obtenemos el suelo llegamos al que tiene la tierra le decimos le compro la tierra bueno se la compra al precio que está en el mercado pero como rústica y luego la revalificamos y cuando ya la revalificamos entonces nosotros hacemos la vivienda le damos el suelo gratuito los albañiles gratuitos el arquitecto ellos ponen su trabajo y ellos los autoconstructores también eligen el modelo de vivienda nosotros presentamos tres modelos de vivienda y los jóvenes eligen qué modelo quieren nadie sabe cuál es su vivienda porque claro si cada uno supiera cuál es su vivienda se esmeraría en hacer que su vivienda estuviera muy bien y olvidaría la ajena porque la mente no se convierte en revolucionaria o solidaria de la noche a la mañana entonces como todo el mundo piensa que esa puede ser su vivienda hace una vivienda magnífica y ellos deciden también en la asamblea cuánto tienen que pagar cómo es posible eso y no es posible en otra parte bueno sencillamente hemos quitado a los especuladores del medio yo creo que la vivienda en el mundo podría ser un derecho lo dice la declaración universal de los derechos humanos el artículo 25 de los derechos humanos entonces a nosotros nos parece que es posible si quitamos la especulación si el suelo para edificar primera vivienda es público y inespeculable si se hacen viviendas a través de cooperativas si hacen viviendas desde el sector público creo que la vivienda puede ser un derecho igual que la sanidad o la educación y tendría que estar a ese mismo nivel y si en Europa o en los Estados Unidos o en Alemania o en Francia no hay ese problema resuelto es porque hay un montón de ladrones y sinvergüenza el capitalismo otra vez que usa las necesidades de humanos como una forma de lucrarse ¿y cómo son esas viviendas para que le recreen un poco esa realidad a nuestros usuarios cuántas habitaciones tienen metros cuadrados tienen patios tienen jardín tienen tres habitaciones tienen cuartos de baño cocina tienen azotea para que si después quieren prepararla ampliarla y tienen 100 metros de patio o sea que son viviendas bueno no me gustaría no traigo ninguna fotografía son viviendas casi de lujo pero a mí me dijeron cuando peleábamos con la administración para conseguir la vivienda me decían pero es que esas viviendas son demasiado buenas para los trabajadores digo pero hombre o para una persona pobre bueno pero si los pobres ya tienen la defensa eso es el poder ajá el gobierno ajá y bueno pero si un pobre es pobre o por lo menos que tenga una buena casa ¿no? porque por lo menos que tenga un techo donde refugiarse y un techo digno yo pienso que la vivienda debería ser un techo universal en el planeta alcalde el capitalismo no solo hizo de la vivienda un medio una mercancía para fortalecerse enriquecerse también y para terminar de hundir a los más pobres a los más desposeídos sino también que en las áreas de salud y educación el capitalismo ha echado mano de ellos y se sirve de ellos también para lucrarse como es el caso en el caso de su municipio como ha hecho con la educación y con el sistema de salud porque nosotros tenemos entendido que en España ahorita los recortes han afectado mucho al sistema de salud nos han dicho que algunos pueblos cierran un ambulatorio aquí lo dejan abierto en otro lado entonces la gente de este pueblo tiene que trasladarse nosotros hemos hablado con Tony Bárbara que es un médico de Cataluña que está al frente de un grupo de profesionales donde dice que a veces no pueden operar que los quirófanos están cerrados y cada viernes parece ser que este señor Mariano Rajoy como que él se aprovecha los viernes que viene el fin de semana para sacar una cantidad de decretos que lo que están haciendo es asfixiar al pueblo español ¿cuál ha sido la experiencia en educación en salud y en deporte en Marinaleda? bueno yo pienso que en Marinaleda incluso en Andalucía es bueno el sistema de salud y ahora vienen los recortes es decir ¿por qué los recortes en sanidad? porque el capital privado quiere meterse en ese negocio que es redondo porque saben que la medida que se metan el Estado está detrás para pagar a esas empresas privadas y como se están privatizando otros sectores un sector absolutamente goloso es la sanidad y detrás están también las grandes multinacionales de las farmacias de los farmacos laboratorios son los grandes laboratorios que por cada dólar quien invierte saca mil dólares de plusvalía entonces el gran el gran problema que tiene la sanidad en el mundo son esos grandes laboratorios tendríamos que ir a la autosuficiencia farmacéutica y crear invertir en 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 investigación sanitaria para que realmente la salud sea un derecho universal y gratuito para todas las personas en marinales no se va a recortar porque el pueblo se levantaría incluso yo creo que por ejemplo tú hablas con ese médico en Cataluña que han aplicado más los recortes está habiendo problemas cada vez más graves porque ya la gente se ha acostumbrado a tener unos derechos y tú ahora no se los puedes quitar de la noche a la mañana porque unos cuantos hayan robado y quieran meterse en un negocio redondo como es la educación o en la sanidad por tanto en marinales por supuesto a tu pregunta la sanidad universal y gratuita y lo mismo la educación y además también tenemos sistemas puestos por el propio ayuntamiento de educación de personas mayores y también tenemos una guardería infantil también ¿cuánto cuesta esa guardería infantil por día alcalde? pues esa esa por mes cuesta 15 euros al mes y el niño duerme y come en la guardería porque una instalación deportiva son todas gratuitas como tú planteabas tenemos campos de fútbol tenemos pistas de tenis pistas de pádel piscinas de invierno piscinas de verano si tenemos todo tipo de instalaciones deportivas absolutamente gratuitas para la gente nosotros pensamos que los bienestares colectivos no tienen que tener límites los que tienen que tener límites son los bienestares privados eso sí tienen que tener límites 7.32 minutos de la mañana conversamos con juan manuel sánchez gordillo para que nos siguen a través del circuito de radio mundial a través de mundial caracas 550 m mundial media mundial margarita mundial zulia también a través de la 94.5 fm en san cristóbal la 92.9 fm en nueva esparta les recordamos les recordamos nuestro teléfono mensajería de texto 0416 905 1602 alcalde por aquí dicen algunos mensajes de texto así se hace la verdadera revolución con el ejemplo como decía el che y lo ponía en práctica porfa mande su correo señor alcalde en Lizanca desde Lara, Venezuela que quieren su correo electrónico buenos días Juan Manuel debe ser presentado en cadena nacional para el pueblo venezolano José Rangel desde el 23 de enero saludos al compañero Juan Manuel muy interesante la experiencia nuestros servidores públicos deberían ir allá para aprender de ética socialista lo escribe Daniel Puentes buen día señor alcalde bienvenido a Venezuela le escribe Silverio desde San Cristóbal por aquí dicen feliz día José Gregorio consejo al señor alcalde para los habitantes del municipio Sucre este alcalde no trabaja dice por aquí otro mensaje por acá dice felicitaciones a Pastor Maldonado y resignación a los escuálidos que no pegan una bienvenido Juan Manuel ya te veo como futuro presidente de España contesten a esas tres preguntas su correo electrónico recomendación a un alcalde de acá de Caracas y es una aspiración suya ser presidente de España voy a dar dos correos uno que es marinaleda arroba dipunsevilla.e y el mío personal que es juanmanuel.sanchez arroba parlamentodeandalucía.e porque en este instante yo soy parlamentario en la Junta de Andalucía y llevo la portavocía de Agricultura bueno vamos a hacer una cosa y lo del presidente bueno tendría que haber un cambio muy profundo tendría que haber un cambio muy profundo evidentemente sería interesante ¿no alcalde? sería interesante este cambio alguna gente me dice en algunas charlas en algunos mítines presidente digo bueno pues hace falta un cambio profundo un cambio revolucionario un cambio de conciencia vamos al corte vamos a tratar de pasarle los correos a nuestra gente del equipo de producción de Vive Televisión para que ellos lo coloquen en el cintillo de las pantallas y la gente pueda tener acceso al correo de Juan Manuel Sánchez Gordillo más mensajes de texto dicen mi felicitaciones al alcalde soy español conocedor de su magnífica labor soy de fuente de piedra y vivo en calabozo estado huarico bueno que hay un paisano suyo español está escribiendo acerca de Marinaleda esta es un pueblo de Málaga y estamos cerca de Marinaleda felicitaciones al alcalde Gordillo verdadero socialista ejemplo para Venezuela Blanca Hernández desde el municipio Zamora en el estado Miranda buenos días excelente programa saludos al alcalde revolucionario de Marinaleda desde la radio comunitaria voces de la dignidad 88.7 FM de Carache estado Trujillo estamos a nivel nacional alcalde están escribiendo de todas partes y la gente bueno emocionada con el planteamiento con la experiencia de Marinaleda son las 7.35 minutos de la mañana nos corresponde hacer nuestra acostumbrada pausa recuerden que estamos con el alcalde de Marinaleda Marinaleda es un municipio que está ubicado en la provincia de Sevilla España alrededor de 3.000 habitantes interesante algún dato si ustedes quieren en la pausa para que investiguen pero interesante un dato para que tengan en cuenta en el despacho del alcalde de Marinaleda no hay una foto del rey de España sino una foto del Che Guevara tenganlo en cuenta vamos a la pausa y ya venimos más temprano contigo es hora de dar un paso que nunca he dado es hora de que te quiero en pleno presente no te dejes manipular sal a la calle bien informado más temprano contigo porque se cae mundial en el 2012 sigue opinando participando y haciendo la radio que mereces sistema radio mundial lleve caer mundial de la mano con su pueblo sigue consolidando su sintonía en toda Venezuela con música entretenimiento información e interacción somos el sistema de radio con mayor audiencia en la revolución bolivariana emitramos creamos y fortalecimos nuestra radio e internet llegamos y nos quedamos en tu teléfono móvil sistema radio mundial en el 2012 de la mano con su pueblo revolución victoria pueblo con ciencia octubre 2012 la revolución se consolida hoy Venezuela actoria con el triunfo de nuestro piloto Pastor Maldonado al obtener el gran premio de España de la Fórmula 1 llegue caer mundial felicita al gran Pastor Maldonado por ser orgullo nacional y dejar en alto el nombre de nuestro país llegue caer mundial una experiencia anticapitalista para el debate lunes catorce de mayo cinco de la tarde sala José Félix Rivas del teatro Teresa Carreño estará el hombre que venció el capitalismo en España Juan Manuel Sánchez Jordillo alcalde del municipio Marinaleda España una experiencia anticapitalista para el debate luchando por la tierra derrotando el desempleo y garantizando viviendas dignas a todos los habitantes de su pueblo Juan Manuel Sánchez Jordillo lunes catorce de mayo la vivienda para quien la trabaja la tierra para quien la trabaja la industria para quien la trabaja y los bienestares colectivos sin límites no solamente hay que predicar sino dar trigo y nosotros lo hemos dado trigo catorce de mayo teatro Teresa Carreño sala José Félix Rivas cinco de la tarde una experiencia anticapitalista para el debate no te la pierdas invita Gbke Sistema Radio Mundial busca tus entradas totalmente gratis en Gbke Mundial calle Nueva York Las Mercedes Misión Cóndor a más de tres mil doscientos metros de altura se establece la estación Nareupa en honor al primer cóndor criado en cautiverio en el estado Mérida y que en voz cuica significa camino de sol 106.3 FM Gbke Mundial Los Andes ahora en FM FM aquí en los estudios de Gbke Mundial y programa más temprano contigo que se transmite por Gbke y vive televisión a voz alzada estamos conversando con Juan Manuel Sánchez Gordillo alcalde del municipio Marinaleda Andalucía en España alcalde capitalismo y socialismo hay tesis encontradas y el capitalismo siempre lo es la expresión de lo democrático es la expresión de lo justo es la expresión de los que supuestamente respetan los derechos humanos de los que supuestamente no intervienen en la libre autodeterminación de los pueblos y el socialismo es acusado de todo lo contrario yo digo que que democracia en Europa que suena de la democracia de las más viejas del continente y del planeta que democracia hay si hay una dictadura del mercado es decir si Rajoy el presidente del gobierno pregunta a la señora Merkel que pregunta a los bancos alemanes que es lo que tienen que hacer y para aprobar un presupuesto tienen que preguntarle yo pienso que podemos decir que es una España en este momento que no es soberana que no es en absoluto no es soberana donde está la soberanía del pueblo griego que tienen elegido a un presidente por mayoría absoluta y que le imponen a un señor no elegido por nadie eso sí representante del Fondo Monetario Internacional no cuando estaba Papa Andreu quiere hacer un referéndum para ver si ponen los recortes o no y la respuesta del mercado de quien manda en realidad yo creo que hay una dictadura del mercado y que las democracias occidentales están vaciadas de contenido aquí no mandan los gobiernos los gobiernos son marionetas dóciles del capitalismo y dentro del capitalismo del capital financiero son multinacionales del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial de Comercio que es una banda de chorizos y de ladrones yo pienso que nos están gobernando auténticos delincuentes y con eso hay que acabar digo por el bien de la propia humanidad yo creo que capitalismo y democracia son absolutamente antagónicas es como no se puede ser cristiano y capitalista porque dijo el Cristo ve, vende lo que tiene dáselo a los pobres y después me sigue por tanto no se puede ser cristiano y capitalista parece que coincidía más cristiano y comunista o cristiano y socialista yo digo que el Cristo quizás fue el primer comunista ¿qué punto el capitalismo deja de ser democrático? perdón padre alcalde se acaba de usted meter con los con los coroticos del pesebre porque ya le va a caer encima la iglesia católica venezolana el papa y todo el mundo ¿cómo es eso que no se puede ser capitalista y católico porque ya se acercó un joven rico al Cristo y le dijo señor ¿qué me falta para poder estar contigo? dice ve, vende lo que tiene dáselo a los pobres y después me sigue y es más difícil que un rico dijo el Cristo pase por es más fácil que un camello pase por el ojo de una guba que un rico entre el reino de los cielos aquí tenemos a alguien que repite mucho eso y se llama Hugo Chávez yo quiero preguntarle a usted ¿cómo ve usted a Venezuela? ¿qué opina usted de la historia que ha transitado nuestro país el camino que está transitando ahorita ¿qué opina usted de la revolución bolivariana? ¿qué opina usted del presidente Hugo Chávez y de lo que está implementando en el país? yo pienso que de las pocas esperanzas que hay en los puntos de luz de las pocas esperanzas que hay en el planeta lo representa en este momento Venezuela y su lucha revolucionaria es un punto de experiencia de que alguien dice no me someto frente a las directrices del Fondo Monetario Internacional de la Organización Mundial de Comercio de la Banca Mundial y creo que eso es imprescindible los pueblos comenzamos a ser soberanos cuando decimos no al Fondo Monetario Internacional sino seamos simplemente gobiernos de rodillas entonces yo creo que la dignidad que representa que yo decido la política y no me la decides tú me parece que es el primer paso de la soberanía y por tanto el primer paso de la revolución que es imprescindible en este planeta y lo mismo pasa con Bolivia con Ecuador y con la gente que se decide a intentar demostrar que es posible hacer otra forma de economía otra forma de política pero por eso nos llaman eje del mal nos dicen que somos estados terroristas desde los Estados Unidos dicen que Hugo Chávez es un mal ejemplo para la región que están preocupados por los resultados de las elecciones pero nadie dice nada del estado terrorista de Israel ¿verdad? porque es el canalla que tienen los Estados Unidos en una zona donde controlan el 90% del petróleo del mundo y es un estado terrorista Israel es un estado claramente terrorista yo he estado en Palestina los territorios ocupados y he visto la mayor cárcel abierta del mundo ese no y por supuesto el capitalismo no solo es propietario de los medios de producción es también propietario de los medios de comunicación tienen monopolio 5 o 6 multinacionales controlan la información de este planeta y yo le llamo que igual que hay terrateniente el que tiene la tierra hay prensateniente ¿para qué? para meternos en el discurso único no hay más verdad que su verdad y tú tienes en tu casa 16 canales de televisión o 20 canales de televisión pero siempre la misma voz la voz del amo es como tener el terrateniente en tu casa que te dice lo que es bueno y lo que es malo la ropa que te tienes que poner y que es lo correcto lo políticamente correcto lo incorrecto a mí me parece que el sistema no permite la diferencia no permite Venezuela porque es diferente y no permite Marinaleda porque es diferente y no permite ni siquiera tanto así en ninguna parte cuando eso signifique alguna inestabilidad para el desorden inestablecido por tanto a mí me parece que Venezuela Marinaleda Bolivia y donde quiera que se intente la libertad de verdad la democracia de verdad por supuesto va a tener problemas cualquiera adelante Norma ¿sabe que estamos en un año electoral? ¿a dónde crea usted que podría llegar Venezuela en el caso de que siguiéramos transitando el camino de la revolución bolivariana? yo creo que es imprescindible y yo creo que este pueblo no no debe dejarse engañar por los cantos de sirena el capitalismo es muy inteligente ¿no? y nos pone en un escaparate pero la gente no se da cuenta que después para entrar y comprar lo que vea en el escaparate muchas veces no se tiene dinero hablan de libertad pero yo digo ¿dónde está la libertad de un inmigrante en mi tierra? o en Europa en Andalucía en Europa ¿dónde tiene la libertad que ni siquiera puede elegir entre trabajar o no trabajar entretener o no tener el papel ¿por qué una persona es ilegal porque no tenga papel? ¿dónde está la libertad para los 6 millones de parados que en este momento hay en España? ¿dónde está la libertad? ¿dónde está la libertad de esa gente que con miles de esfuerzos se compraron una vivienda que se hicieron una hipoteca con el banco y que el banco ahora porque no pueden pagar la hipoteca lo echan a la calle ¿dónde la libertad? la libertad sin igualdad es una puñetera mentira pero nos engaña libertad sin igualdad es tomarnos el pelo y hace falta que nosotros reaccionemos frente a eso ¿cómo conseguir esa igualdad? cualquiera pudiera decir que es fácil hacerlo la igualdad repartiendo la riqueza pudiera decir que es fácil hacerlo en un municipio de 5 mil 6 mil habitantes pero ¿cómo hacer que esa experiencia en chicos se haga a nivel nacional y quizás a nivel internacional que pueda lograrse o seguirá siendo una utopía eso de la igualdad? yo creo que la igualdad es el sueño del ser humano desde el principio de la humanidad es decir todos tenemos las mismas necesidades bueno venimos de ser iguales al principio y bueno morimos morimos iguales por tanto porque en medio tienen que tener unos tantos y otros tampoco como el señor yo sé o Carlos el LIM puede tener 74 billones de patrimonio ese señor ha tenido que robar de 100 los primeros padres de la iglesia ha hecho su dinero trabajando alcalde robando todo el que es muy ya vamos a tener problemas porque a todo el mundo le dice ladrón no yo le digo él dice que trabajando nadie trabajando se pone rico haga lo que haga el que es muy rico muy rico decían los primeros padres de la iglesia es que es muy ladrón porque nadie ningún trabajo puede juntar esa cantidad de dinero es porque tú has comprado aquí y has vendido allí armas drogas o has explotado o has robado o has pagado sueldos de miseria y tu riqueza es sobre el sudor de los de enfrente toda riqueza es trabajo no pagado toda riqueza la produce el obrero tendría que repartirse esa riqueza porque la riqueza no es nada más que trabajo y cuando alguien tiene esa riqueza es porque no pagó el trabajo de otra gente de una forma o de otra por tanto a mí parece que la posesión de riqueza no se puede ser rico y cristiano ni rico ni ser humano yo creo bien 749 minutos de la mañana alcalde muchos mensajes de texto dicen por aquí buenos días nuestro país tiene graves problemas de corrupción saludos y bienvenidos lo escribe Solina felicitaciones magnífico programa y tremendo alcalde que se venga para Tinaquillo porque el de aquí es un inecto dicen por acá buenos días saludos y respeto que dicha ha podido venir señor alcalde tiene un corazón que no le cabe en el pecho el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene es mil ser desde la hacienda caricuao dice argenis estudiante de estudios políticos alcalde visítenos en la universidad bolivariana de venezuela su experiencia es valiosa por aquí buenos días la media buenos días mi respeto al señor alcalde saludo enorme a José Gregorio le luce muy bien la franela dice por aquí desde Katia dicen buenos días nuestro país tiene ese grado de problema mucha corrupción saludos y bienvenidos dice felicitaciones magnífico programa y tremendo alcalde que se venga para Tinaquillo dice se invita a todos los alcaldes escuálidos hoy al Teresa Carreño a tomar clase con el alcalde Sánchez Gordillo pónganse las pilas majunches desde el Orsa Apure saludamos con saludo revolucionario al señor alcalde Juan Sánchez Gordillo soy hijo de español Adelmo Cieiro tiene razón alcalde detrás de toda gran riqueza hay un gran robo lo manda Álvaro de Caricuao gran saludo revolucionario excelente humanista felicitaciones al alcalde Juan Manuel por su luable trabajo en pro de la dignidad social Víctor J. Colmenares así deben ser los alcaldes sin miedo felicidades Juan Manuel cuánto le cuesta al pueblo español la familia real eso es un elefante blanco un adorno le queda bien feo y me dicen que tú eres fanático de la monarquía española primero voy a hablar de la corrupción porque es un tema yo pienso que la corrupción es un problema en todo el mundo pero que un rico sea corrupto como su único dios es el dinero casi lo veo natural aunque hay que poner los medios para que no robe pero a mí me parece que la gente que tenga alguna responsabilidad algo que la gente que se llame de izquierda tiene que ser ejemplar tiene que vivir lo mismo que piensa su discurso y su vida tiene que ser la misma y tú tienes que ser el último porque si la izquierda es solidaridad no espera la solidaridad para cuando lleguemos al socialismo a la sociedad sin clases comienza a ser solidario ahora mismo y si tú por lo que sea tienes más comparte lo que tienes con el que menos tienes yo digo que el que tenga una responsabilidad tiene que ser austero por solidaridad con tu compañero y creo que en una revolución aquí y en Marina Leda y en cualquier parte hay que vigilar muchísimo a los dirigentes a mayor grado de dirigencia mayor honestidad mayor ética mayor vergüenza porque el dinero es público es del pueblo y no te lo puedes quedar tú y si lo ganas porque eres un tío que tiene 25 carreras y 25 responsabilidades pues muy bien sé generoso y compártelo y dar el ejemplo porque el socialismo es compartir usted ha hablado que hay que cambiar estructuras y que a la economía hay que llevarla a cumplir un fin social ¿cómo es posible eso? hombre pues por supuesto porque la riqueza tiene que ser un instrumento de libertad y no un latrocinio ¿cómo dentro de una sociedad capitalista se puede cambiar estructuras? ah no porque yo creo que hay que cambiar yo creo que el problema hay un refrán yo estoy utilizando muchos refranes hoy en mi tierra que dice adelante cuando el perro se pone rabioso hay que tener una enfermedad que se llama la rabia que además es incurable y dice que para acabar con la rabia hay que matar al perro yo digo que el perro es el capitalismo aquí encima muerto el perro se acaba la rabia hay que acabar con el perro que es el capitalismo y en cuanto al rey el rey nos cuesta mucho dinero el rey pero además el rey ha caído en la corrupción el rey es un rey corrupto o sea no Urdangarín Urdangarín aprendió del rey es una monarquía corrupta el yerno el esposo de la infanta exactamente que bueno que ahora mismo está procesado pero si ese rey es un señor mayor que va de cacería por ahí los fines de semana si no va a hablar usted va de cacería y gata 47 millones 47 mil euros por cada elefante 47 mil euros por cada elefante que es un animal inofensivo que además está protegido a mí me parece que la monarquía es una irracionalidad en el siglo XXI a mí me parece que tiene que haber una república y somos muchos los republicanos por eso usted tiene la bandera de la tercera república de la república y del Che yo no tengo el cuadro del rey primero porque al rey lo puso Franco en segundo lugar no soy monártico en tercer lugar es una monarquía corrupta y en cuarto lugar a mí me parece que el Che fue un hombre digno y un muerto que siempre está vivo y sobre todo yo creo que el Che está vivo por su ética porque siendo un ministro podía haber vivido la renta de la revolución y se fue a Bolivia a ahogarse la vida entonces yo creo que siempre estará vivo el Che en donde quiera que alguien se levante frente a la justicia alcalde usted ha hablado mucho del ejemplo de la ética de la moral revolucionaria he visto he leído he oído que usted gana lo mismo que ganan el resto de los trabajadores en Marinaleda voluntariamente porque yo soy parlamentario ahora mismo yo soy parlamentario ahora mismo en el parlamento andaluz como usted decía antes yo como alcalde nunca he cobrado ni el alcalde ni los consuelos de Marinaleda nunca hemos cobrado nada nunca y yo ahora como parlamentario estoy cobrando yo soy profesor de historia no estoy ejerciendo ahora me dan aproximadamente unos 3.000 euros por ahí dan acá la parlamentaria de los 3.000 euros yo 1.000 euros se los doy a Izquierda Unida que es por el partido que me presento y luego los 800 restantes hasta que dan 1.200 yo se los doy a mi sindicato a Derecho Humano a Médicos Sin Fronteras ¿por qué? porque yo tengo que vivir lo mismo que la gente porque si no ¿cómo me diría yo a la gente? ¿cómo le miro yo a los ojos a la gente? tú eres lo que haces no lo que dices que eres es eso de discurso y vida deben ir de la mano absolutamente y yo creo que en la izquierda más que en ninguna otra parte y yo digo una cosa si hay dirigentes que se corrompen hay que tirarlos por la ventana necesitamos gente honesta si queremos construir un mundo nuevo porque si tú cambias la estructura pero en esa estructura pone gente que pone primero a su familia o a su amigo o no sé cuánto o se lo mete en el bolsillo se carga la estructura y se vuelve a convertir en una estructura podría, vieja por tanto yo creo que el ser humano nuevo del que hablaba el Che era precisamente eso gente que se mueva por otros valores que no son solamente por el dinero y se la preguntar que no se muestran ni uno no se muestran no se muestran y si lo mejor no se muestran no se muestran y si no se muestran